y decíamos iniciamos iniciamos raza comandan comandan y eso que pensé que los tubos no habían funcionado desde creer la señora china y ahora chino pero todo por servicio acaba aquí 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 la vuelta entonces pero voy a estar más gasolina y la gente nos va a criticar porque tenemos a coco alcahuetas alcahueta no y la señora dijo pues no que voy a traer 500 pesos no le veo nada al perrito ya es que cuando saliera él con su primer chica le vamos a dar 500 pesos no me acordaba me andan igualitas salud a la raza a la raza la people como están muy buenas muy buenas a todos ustedes este seguimos raza seguimos la familia de coco la familia de coco es así va y nosotros hablando de él porque si fuera la familia fuéramos nosotros estamos hablando de otra familia y de otra coco que son bien luchadores bien positivos positivos es más que nada bien trabajados oigan nos agarramos nos están sorprendiendo mucho nos agarramos a tener pedradas vean no sé que nos pegan pedradas por todos lados con con esa con esa actitud de de coco que es muy emprendedora lo que le falta es dinero ella hace de volar negocio mira todo positivo tan positivo que no tener que comer en la casa y que le dice a la suegra y buscita no hay nada que comer y no no se preocupe ahorita ahorita voy y se salía y juntaba unos botes o fierro y ella andaba y traía frijolitos o sea qué padre no se le cierra el mundo y dice a mí me duele a veces la cabeza en la espalda pero yo sé que tengo que hacerme fuerte o sea que tiene qué diferencia en qué cosas en la mañana nos recibió bien contenta porque un abrazo para mirar el vídeo vendió todos sus muñuelos entonces hoy hizo el doble mañana acuérdame mi amor para para traerle un manteca y aceite y un bulto de harina mi amor acuérdame mañana por favor a nuestros seguidores que gusten apoyar este está pues esta obra que vamos conociendo de coco y su familia familia coco este pues pueden apoyar también un ejemplo pues donde cree que voy a ir yo a traer ahí la 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 harina y ya le di unos pesitos ahí pues para que tengan porque a veces hay cositas como me lo dedica mi señora que pues hace falta el consomé de pollo o algo y pues ya las tortillas y ya pueden ir a comprar también si tengan un poquito allí pues no mucho pero que tengan allí de menos para el taxi o alguna emergencia este soluce a todos a todos me gusta saludarlos y este solo es una familia también que es de por aquí de durango que estaba reportando y me estaban diciendo que que querían mandar para que les comprar unos zapatos pero a todos mis seguidores yo les digo yo no compro zapatos porque porque me han pasado unas cositas que a veces por la gente no tienen la noción cuánto valen los zapatos aquí y si están en eeuu pues ya está más barato la ropa los zapatos y hablamos hasta de marcas están más baratos que aquí en méxico y aquí se despegan rápido exacto entonces este yo no les acepto dinero para comprar zapatos los niños necesitan zapatos vamos a poner por ahí una publicación y amor tú te vas a encargar de eso ahorita va para agarrar números y tallas y todo este entonces de quién de las personas que salen en la cámara sale y estamos emocionados porque juanito es un niño bien maravilloso porque bueno él ya no estudió terminó sexto pero sus compañeritos le hacían mucho molestaban física y verbalmente y como es el lento aprendizaje pues él ya no quisiera la escuela porque piensa que en la secundaria le va a ir igual o peor entonces le ayuda a su papá reciclar de 6 de la mañana se levanta a las 7 ya tiene que estar en el trabajo y a las 6 de la tarde sale casi 12 horas trabaja 11 horas y pues juntando unos pesitos porque también el papá no estudió ni el kinder entonces no ganan mucho por eso andan batallando claro que su intención también es que el niño vaya a la escuela raza este pero pero ahorita no está yendo a la escuela pues ustedes saben por la necesidad que los encontramos el problema que nos platica la señora que tiene porque todos los demás niños estudian nada más él porque le hacen bullying por su problema que tiene de lento aprendizaje pero no es el único porque gente que es bien fácil de decir hay por eso pues por eso hay mucha gente incluso algunos ya comentaron ahí mami hay mi niña ten tiene ese problema y también pasa lo mismo en la escuela si es que los niños no se burlan de ellos y es que eso es de casa si no hablas con tus hijos desde casa van a suceder esas cosas o también por ejemplo eso sucede cuando tus papás te maltratan mucho son padres y por si no les ponen atención entonces son muchos factores pero pues lo malo es que agreden a otros niños y eso no está chido la vida es una escalera es una escalera y no colpemos a un ejemplo a coco tiene sus virtudes y desvirtudes como dicen un ejemplo pero no vamos a ocupar de eso de que no le da amor a sus hijos de que te amo mi amor y cosas que muchos padres decimos otros no porque ya no se lo hicieron en la casa no no le decían eso o sea y vienen con eso entonces no es culpa así los los impusieron este de no te amo mi amor y cositas de esas no todos somos iguales pues cada persona es diferente entonces esa es una escalera a los niños les enseñas cosas malas como es que dice mi esposa y pues rematan la cadenita cadena dos calderas dicen también entonces este a la gente que nos sigue miren a mis seguidores siempre me gusta ser muy claro muy claro raza porque lo del agua al agua como dice más este se ha reportado mi amor gente no se te había dicho que quieren poner pastel para la fiesta del niño se ha reportado como 4 o 5 personas y que también quiero poner esto y que la comida y que y a la gente amablemente le digo este muchas gracias gracias por tu corazón de ayudar pero si quieres mandar un regalo al niño lo puedes hacer pero comida no la comida no tenemos más que listo va señora gloria monroy entonces este no estamos agarrando y porque hay que ser claros nada para la comida un convivio porque voy a decir fiesta pero no vamos a hacer fiesta no 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 estamos para eso pero una discadita y una comida familiar y ya me estoy saboreando porque soy parte de la familia ya saben soy parte del paquete aunque me critiquen entonces este no aceptamos gracias a mis seguidores porque sé que tengo gente de gran corazón pero también amablemente ya les he dicho cuando me mandó mensaje muchas gracias y ahorita con tu mensaje también le agradezco muchas gracias por su intención de ayudar pero este ya tenemos ya tenemos lo de la fiesta ya tenemos la fiesta lista pero es un convivio no más no decimos fiesta pero es un convivio y una comidita y lo digo claro en la cámara para aquellas personas que luego hay que como aquellas que salen que luego cuántos no pondrían para el convivio para la fiesta no solamente una persona y nadie más y no aceptamos a nadie más para poner para esa fiesta pero no les quitamos su intención de ayudar qué quiere decir que pueden comunicarse desde mi changuita a ver qué le hace falta a cuoco cómprale o que regalar una silla sí sí exacto son muchos llévales despensa o cómprale anda vendiendo cómprale unas cajotas de maseca y cómprale bultos de harina y cómprale una cubetota grande de aceite y de mantecos hay muchas cosas este y y si tú crees que las puedes y dices pues yo quisiera regalarle algo que le hará falta le hace falta una silla de estética vale una lana tú la puedes comprar adelante una fiesta les damos aquí espejo grande lo mínimo que es para un estilista un este van y te le caería muy bien aunque yo sé que hay donde viven y es de ellos pues no sé este yo siento que estás consciente tú como nosotros de que es una mujer muy luchista que le echa ganas que quiere salir adelante que tiene hambre de sacar adelante a sus hijos entonces si las cosas suceden no prometo nada pero si tú crees que lo vamos a hacer igual y comunícate conmigo como se comunicó hay dos personas amigas y me dicen changuito pues posiblemente si ya está con estas ganas y nos está demostrando este rentar una casita más céntrica fuera de aquí de este cerro donde no las quieren y donde no hay ni cómo salir adelante porque si pone su estética aquí nadie le va a venir le voy a decirle a la gente por qué hay un por qué aquí hay mucha necesidad hay gente que tiene lana pero hay mucha necesidad la mayoría no tienen y vienen las brigadas que dijo ya que vino aquí con sus compañeros me va a cortar pelo gratis va yo siento que más que nada es por envidia en vida porque no tienen nada pero envía por ser bonita también les envía de las ganas de que tiene las ganas de salir adelante aunque no puede coco pero tiene las ganas y las demuestran a me las demuestran a mí ya te y quizás a muchas aquí entonces dicen hay personas que son millonarias económicamente tienen mucho poder pero son pobres no tienen luz propia entonces ella no tiene nada tiene muchas carencias pero tiene luz propia entonces este para todos nuestros seguidores ahí está bien clarito soy bien claro agradecido hay que ser siempre agradecido las personas que ayudamos siempre yo trato de que sean agradecidos discúlpame si si a veces no lo son pero pues está fuera de mis manos no los puedo obligar si les digo y tú los has visto hay que ser agradecidos si yo les agradezco imagínense ellos deben de ser más agradecidos que ellos son a quienes estás ayudando entonces este a veces no lo logramos no sé será por la escalerita que hablo o la cadena que dice mi esposa pero pero si a veces nos duele nos duele nos duele pero que más se le puede hacer y ahorita de lo de la fiesta del niño el convivio vamos a ir no es fiesta porque si no vais a esperar una fiesta no estamos para eso ni económicamente pero un convivito y una comidita y a la gente no le quito las ganas de ayudar este pueden ayudar para comprarle este algo a coco o puedes comprarle un vanity puedes comprar un espejo como dice mi esposa una silla para que sientan la capa al mandil porque usa de morena del partido porque no tiene más para eso de menos sirven los partidos no una máquina varias máquinas que quiere decir que un seguidor para ganar una máquina otro otro cicado y qué bueno mami plancha hay tantas cosas raza para que salga adelante la muchacha y si tú eres de esos que dices pues gracias a dios dios me ha bendecido y yo quiero compartir con esa muchacha que me nace que me llama la atención y digo que me nace que me llama la atención porque si no te nace pues no pasa nada va pero si te nace también platícame porque yo escucho a personas como mis dos amigas que estamos platicando y que dicen changuito esa puede ser una buena opción sacarlos de ahí rentar una casita pagar unos cuatro o cinco meses de renta y poner una estética con su lona y todo y el equipo entre tus seguidores y que salga adelante ahora mis seguidores les voy a decir una cosa no estoy diciendo lo que ya pero puede ser una opción si crees que se lo merece yo pienso que sí porque la nación de ganas hasta ahorita he mirado cosas positivas tanto que el día de mañana no le hemos ofrecido eso que estamos diciendo que vamos a comprar pero vamos a ir a comprarlo raza exacto entonces para las personas que me siguen lo calco así en corto ya dijimos tantas cosas que se necesiten y tú puedes patrocinarle una de ellas o si quieres regalarle algo al niño porque es su cumpleaños y yo ya no te permití que me ayudes para un pastel o eso porque ya lo tengo entonces nosotros lo vamos a hacer entonces pues mándale un regalo si quieres o mándale dinero y ahí le doy su billetito o yo le digo a la gente mercado libre amazon estés donde estés en cualquier parte del mundo puedes comprar todo en mi dirección llega ahí y aquí en vídeo vas a ver con entreganos es algo bien bonito como la señora que me quería dar y la su esposo para los zapatos no la acepté para los zapatos este porque yo no acepto para zapatos ni para ropa por lo mismo porque aquí está más caro y luego con 50 dólares quieren que hagas vistas a toda la familia y pues yo no quiero problemas entonces ahí está me pides mi dirección fácil está entre amazon a mercado libre y manda las cositas ahí y pues a darle raza lo que te nazca en tu corazón para con coco adelante no me digas que hace falta le falta todo las ganas ya las trae eso sí las ganas ya las trae y si crees que sería bueno que le vendamos una casita y eres de las personas que dices vamos a hacer eso que es el chango le plantamos una casita y hay después que se las arregle ella y por qué no si por x motivo algo le falla porque no todo en la vida es éxito sabemos las ganas que trae le damos otro puchoncito con la renta imagínate que ya se llegaron cinco meses y coco pues van echándole ganas vamos y la checa el chango y y anda coco mira tiene abierto temprano son las 10 de la mañana y coco ya tiene abierto ahí el saloncito no le ha caído que es bueno vamos a hacer más ruido vamos a vamos a comprarle unos cartelones y los ponemos en las carreteras unas lonas de anuncio y en las calles miren a tal dirección está la estética y darle otro puchoncito pagarle la renta no sé y que coco pueda salir adelante de que sale sale si por algo fallan los cálculos pues existe publicidad y para ello unas lonitas se pegan ahí en la colonia y ya dice la dirección donde vayan a las uñas al corte de pelo al tinte al maquillado y a todas esas cosas se puede se puede nada más mis seguidores que que son los que me ayudan a dar la carreta como dicen este si comuníquense conmigo nada más para que me digan nada más para que me digan o desde ya sin sin rentarle todavía algo así pues pueden decir changuito chécate cuánto vale un van y te yo se lo compro o la máquina una buena máquina de pelo que sea semi industrial algo industrial que tiene que ver para estéticas porque no hay que comprar una maquinita como la que compró mi señora para un corte de pelo que le hizo la perrita en la casa se caliente de volada entonces pues no entonces ya nos bajamos amorcito ya está más que explicado ya está más que explicado damas y caballeros vamos a bajar vamos a bajar saludos a la gente que nos sigue disculpen este movimiento que traigo pero es mi luz ya lleva las llaves amor mira qué bonito hola familia buenas noches están agarrando fresquecito verdad y otra señor ya se acostó por qué porque porque aquí está más fresquecito está más caliente a la silla ya se bañó ya le tocó baño a la silla ya se va a ayudar vente coco ahí anda es mi perro o es la perrita la perrita cuando está la perrita ah pues es que traen igual ahora coco te lo van a ver que lo van a matar las perras coco está viendo aquí como hay perros todavía a capullo y por qué no te sacan masillas de aquellos vamos y son las presidenciales no me da vergüenza que la pierna me da vergüenza 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 que no le cale porque eso está la mía enferrosa vamos cabrón tiene ferro no tiene ferro no tiene ferro a ver déjame tengo una cobijita por que no lo pez cómo estás señor bien gracias amigo qué bueno a ver creo que era esta es que hay una que se acá donde está él sentado no te aguanté Juanito ¿cómo te fue? bien ¿estos son los presidenciales? sí mira para que no ganan dice señorita las presidenciales son aquellas gracias mira es que todos los que están acá arriba mira a la gente que nos sigue y luego dice ¿qué le da falta esa familia? le falta muchas cosas hasta unas sillas un comedor no 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 es que es cabrón esta perrita se le sube arriba pero también está molestando mira qué guapa mira anda allá con su pijama y su moña ay caray anda muy mal y la otra también mira Juanito también muy guapo mira ¿cómo está Juanito? ay Juanito Coco te voy a asumir al carro eh 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 no así si alcohol ah mi señora tú quieres que te ponga no la buena si hacía yo la buena ah yo trajecica la pero esta no ponsela Juanito si ahora si está haciendo frasquecito si está frío a Juan ya alguna vez la Juanita ya la han celebrado o nunca la han o sea una comidita o algo así no no más cuando mi mamá pues dio la ayuda le compré el pastel así de los larguitos en su orián nada más piñata no 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 nunca ninguno ha tenido una fiesta tú nunca seré una fiesta también estaban haciendo la tarea pero no sé quién está adentro no aquí con mi luz y se mira bien no mandó vendimos tres es que no le mandé el vídeo porque no agarra tanto que este celular nos dicen que me metan para que la memoria interna quede en la memoria de chile pero yo no no quiero agradecerles 3 paquetes me quedaron no es que si tiene ganas de un muñuelo yo me pongo a hacer buñuelos y buñuelos y no me tocan yo no ni un pedacito pero no le pasa que cocina no de mí tampoco yo cuando hago no me gusta cada uno un jaquecado yo cuando hago tamales no me como ni un tamales otro día si no 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 pasan así haciendo o sea de tanto el olor y todo ya se llenan quedó una hija que cago o sea no se llenan no más que para ella ya no alcanza uno pues que gracias a ustedes entonces si te conoces la gente si te dicen por usted no pero digo si te han dicho como ahora si te dijeron y yo me dicen nunca quites esa chispa tienes mucha chispa estamos muy enganchados ay si me da vergüenza pero no lo aguanto pues no te de vergüenza echele ganas mi jalea ya le dices llévese otro paquetito si lo dice me das otro ah si esta muy bien le dice muchas gracias no le digo dices que nunca te habíamos visto pasar como que no te conocíamos no le digo pero si aquí aquí vivo y ya me preguntan dice no vas a ver que dios te va a ayudar dígale dígale no 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 tienes que echarle ganas porque tienes que sacar adelante a toda la familia pero gracias a dios si se me da la gente si si o igual o no se mira bien amor o como tú veas pero si se mira bien si estoy muy contenta y gracias mañana que quieren hacer tamales porque porque las quiero premiar por su por por su oeste pues como empezó pues si pero van a ganar o sea lo que nos ponga diga rana pues mis seguidores cosas que un ejemplo como se llama osmar como se llama Grecia hasta ella compra la ponemos a que le compre como la ves bueno nos esperamos para la próxima semana para hacer algo más grande que para premiarlos de esa manera es que tengo seguidores que a la gente que nos sigue ustedes saben la gente que me sigue ustedes seguidores saben de que tengo gente muy espléndida muy bondadosa que al mismo tiempo de ayudar a coco y su familia ayudan a la gente que está en los hospitales que quiere decir que le compran todo el producto que haga coco y yo lo llevo y coco que nos acompaña para que sus manos eso es bonito porque hemos tenido situaciones que estamos ahí y con mucha hambre y ya cuando llegan a regalarnos y si nos ayudan a la gente que está en el hospital si porque desde la mañana a veces que no almorzábamos y si nos quitan el hambre porque coco ya está en los hospitales por eso le dice entonces este tengo seguidores así explendidos oiga que que en casos anteriores que hemos tenido oye changuito yo diles que hagan 500 tamales 600 yo los pago y que hagan a tol y que hagan esto y sabe que luego le digo oiga féreme yo le digo eh ahí la dejo pendiente pero lo hago cuando veo que las personas que no tienen ganas de salir adelante para que los voy a para que los voy a hacer ricos así sentadotes ahí acostados pues no entonces este así me ha pasado mucho pero yo veo que empezaste con todo una vez llegamos a hacer eso a irnos caminando hasta el hospital de hambre nos seguimos caminando allá para recibir el pan el pan y el café que hay aunque no estuvieron enfermos no neta miren ese testimonio que me están dando raza a ir hasta allá a pedir el que nos dieran el pan y alas o sea se hacían pasar como que tengan un enfermo no no porque ahí llegan a su hora llegan a su hora y ofrecen llegan y va pasando va caminando y ya rímense no nunca echamos mentiras cuando si tenemos un enfermo ya bájense porque está uno ahí y bajen a recibir pero ese día si mira se vale ahorita digo y agradezco a ustedes que me están platicando se vale porque cuando hay hambre pues y nos fuimos caminando lamentablemente si hay gente ventajista no vivíamos en la zapata y de la zapata nos fuimos caminando al materno porque teníamos mucha hambre imagínate caminando porque están muy lejos con apetito llegan allá que les dan pues no sé unos dos tamales y el atolito y de regreso con más hambre porque pues caminando te da más mucha mucha hambre pues igual y se le echaron a perder porque aquí no hay gente pero anduve poniendo cartelones por muchos lados y luego me hicieron el favor de ponerlo en el whatsapp pero pues no mi suegro cuando no va a hacer un trabajito ya va y saca el huevo y hay te huevo para que lleven noche a los niños y ya nada más eso y ya nosotros no comemos nosotros nos aguantamos más que ellos porque ellos no saben el niño más grande cuando estaba en la escuela ya sus zapatos rompidos y ay mocoso vete tus zapatos y yo si le decía pues si no te quedas y dile a su mamá que se te regala unos porque yo no tengo para comprarte unos zapatos pero hay gente que si lo hace sentir a uno más como a nosotros nos dicen las guarachudes de la campana porque andamos juntando botellas pero le digo a ella andamos sacando adelante nuestros hijos no le pedimos a nadie o andan a ella juntando botellas y nos cierran la puerta o nos envían ay váyanse váyanse le dicen y andamos juntando botellas nos andamos robando y aquí la gente se le queda viendo feo feo se le queda viendo que ande juntando botellas que gracias a dios tiene haciendo siempre menos a los demás porque andamos yo compro los guarachos porque andamos con la carretilla con ahora que andaba yo ayudándoles portando botellas en la carretilla con mis guarachos no no vienen conmigo que porque yo no tengo un estudio grandote para poner las uñas o porque no tengo experiencia de barbería porque no tiene una buena silla no ve a mis sillas como tanto aquí viene una señora y ya le cobro los 30, los 40 pesos y ya para comprar las tortillas o sea que usted si estudió y terminó su carrera si yo me gradué de estilista pero la gente no la apoya porque no tiene lo necesario yo si abro como que me doy esperanzas a mí yo no soy de que me voy a esperar aquí no pero a veces se derrumba porque dice uno todo lo que un esfuerzo que uno hace a lo mejor no vale la pena o no soy suficiente persona para agradarle a alguien no no sé por qué y en veces antes le decía yo al niño vente vámonos vaciamos bolsitas de churros y nos íbamos a vender le decía vente vámonos yo ando todo así caminando no creo que yo me espero yo me voy a ir caminando no tengo en que mirarme caminando me he ido hasta Río Dorado a terminar lo que hago está legisísimo y caminando más y si caminando en la carretera en las mañanas nos vamos y juntamos botellas pero te fijas mi amor o sea a lo que estoy viendo ellas tienen hambre de salir adelante pero 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 ha sido el recolector de basura ha puesto su puestecito de dulces de churros sus gorditas sus taquitos belleza y no le funciona porque las discriminan y yo siempre he dicho o sea nosotros no somos nadie para juzgar y como estás ahorita a lo mejor estás bien pero la vida da muchas vueltas a lo mejor mañana no estás tan bien porque no mejor ayuda ah mira ellas necesitan vamos a ayudarles a unos churritos 5 pesos cuánto te cuestan unos churros ni te vas a quedar más pobre ni más rico entonces señor Vicente que edad tiene usted señor 64 años 64 años en que trabaja pues hay en lo que me sale hay llevritas de la obra pero él es un señor él es un señor tan bueno que va y busca los frijoles y las tortillas para que coman ellos se levanta temprano y también anda juntando botellas juntando botellas también dice a veces me dan unos gritos nonones o me gritan viejos hijos de su quien sabe que y él se levanta temprano y les acarre a ellos para comer el abuelo siempre los abuelos va a estar todo mareado que ya no puede pero así le vamos a echarle ganas por mis hijos que están chiquitos hay a decir uno yo por eso que estoy joven sabe hago la lucha de todo pero yo a veces digo que Dios a mi no me quiere y se lo he dicho a ella porque tanto esfuerzo que hace uno y no ahorita que dice que Dios no me quiere claro que si la quiere y para muestra mire están sus hijos sus hijos tienen salud usted tiene salud entonces de una u otra forma es muy bendecida a lo mejor ahorita le está apretando un poquito pero los tiempos de Dios son perfectos y yo siempre he dicho esa frase vaya que es maravillosa porque mire usted de con la con la esperanza de que mi esposo le leyera su mensaje de que viniera y mire ya está aquí presente ese de aquí yo le mandé el mensaje y yo iba caminando porque me iba caminando de aquí o a veces cuando nada más traeba para un camión agarraba el camión amarillo y me bajaba en la zapata y me iba caminando hasta el trabajo y le dije a mi señora le voy a mandar un mensaje le digo a mi ya me duelen los pies le digo ando mareada de caminar y lo poquito que me dan es para pagar y no en el trabajo no le dan ni siquiera ni un taco ni nada para pagar le digo y ya estoy cansado ya me duelen los pies le digo llego y lo veo a mis hijos veces mi suera con la boca blanca le digo y no tener nada nada y salimos a buscar botellas así mi esposo se va temprano a las 6 de la mañana ya anda buscando botellas no yo yo sí ya no más agarro vuelo o me tomo pruebas una pastilla una coca y y arrundar pero ya apenas tarde ya ya no más llego y digo oye me hay un lo que haiga le digo por si ya voy a tirarme a la cama se va a este par de un que ya lleva el contrabajo y ya ya va a traer uno hasta para llegar uno para acá para la casa es que le digo yo que aunque nosotros tengamos hambre pero mis hijos no les digo lo que sea aunque sea brujolitos, tortilla con sal y digo pero que ellos si coman y digo nosotros acá como quiera estamos ya viejos ya como quiera aguantamos llevamos más para abajo que para arriba hay ratitos que ya no puedo ya no puedo le digo yo mi cerebro no lo aguanto yo mi estómago no lo aguanto le digo ya donde tiene su área no me la enseñan no más no aquí en el esto aquí arribita del ombrico pero me pegan los dolores de aquí así pero bien fuertes que no me dejan y menos si camino de cuenta como si camino de aquí a la esquina ya de regreso no puedo usted no se imagina lo que me duele mucho 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 yo batallo mucho en la noche para darme vuelta de la cama yo batallo y luego esta mano pues no me ayuda porque me la quebré mire y esta mano no me ayuda para hacer cosas ya no me quedo bien me quedo chueca pues le digo nosotros sufrimos por muchas cosas pero ella ya no ella ya no fue al doctor porque cuando le tocaba que se quitara su yeso no había para el camión y ella sola se quitó su yeso y ya no quiso ir al seguro y luego dice ella pues como me voy y le digo no es que nadie nos quiere prestar y ya pues sola se quitó su yeso porque se le estaba secando su mano su hermana le pasó receta para hacer tortillas de harina ya ya va y le pide a su mamá y compra tres kilos de harina y yo le ayudo a extenderlas va y vende las tortillas de harina que si le compran en la tienda y hace tres cuatro paquetes y agarra para comer para comprarles una sopa y ya no tiene para volver a comprar harina ya no hay y aquí hacemos tortillas de harina y las vendemos pero ya no hay para surtir porque se compra la sopa el aceite y los frijoles le damos ganas a todos le echamos ganas pero nada nos funciona y a mí pues yo ya los cortecitos que salen pero a mí no me buscan que porque yo no estudié en barbería yo estudié en el DIF y sabe que me entristece más que me marcan y no me dicen haz que te estamos marcando porque le marcamos a la muchacha que corta el pelo y no estaba y como tú eres la que cobras más barato te marcamos que lo hace sentir a uno más que la segunda opción pero yo por necesidad voy créanme lo que si yo no tuviera necesidad me diera tuviera que si me dice que no no voy que vayan con la que les cobra más caro y voy ni voy si voy a sus casas y luego ya me dicen ah es que le marcamos porque la vecina no estaba para cortarles el pelo y es que usted cobra 40 y ella nos cobra 100 y me aguanto y yo no les contesto yo nomas agacho mi mirada y no les digo nada y ya me veo conmigo y le digo ya corta el pelo ya le hicimos para los frijoles o las tortillas pero es difícil es difícil y toda la gente me conoce que yo echándole ganas con botellas y toda cargando mis carretillas yo no he hecho mentiras que me ven y nos ven y por eso le digo que es el apodo de las guarachudas de la campana porque mucha gente tiene para criticarnos pero en realidad en veces no se ponen en nuestros zapatos porque andan juntando botellas ella en veces llora porque dice ay desde cuando les ando pidiendo a mis plumones le digo hija un día un día entonces ellos nunca han tenido una fiesta y ven y no los invitan nadie los invita que hacen fiestas y no los invitan en veces los avientan váyanse para allá o van y se asoman y los apedrean pero no los invitan apedrean sí los apedrean y no los invitan o van a la tienda y dicen oye cocostilla ya nos están diciendo que piojosas que greñuelas le digo vénganse y lo dice es que porque nos dicen así ay los niños van tras la ilusión de los dulces de romper una piñata de y no los invitan y no los invitan yo a veces estoy viendo a mi señora lo mejor no nos quieren ver aquí es la casa que encontramos de renta porque siempre prestado donde nos prestaban nos goteábamos llovía más adentro que afuera y aquí es donde encontramos para rentar o pagamos la renta o ya se nos acaba el gas y pues ya anda él buscando para el gas porque o hacemos en el calentón pero a veces vamos a las ladrilleras cuando está solo y ya agarramos los leñitos porque ya leña pues mucha gente que anda igual que nosotros juntando leña y ya nos traemos los leñitos y hacemos en el calentón pero ya cuando mi padre Dios lo ayuda pues ya ponemos el gas bueno aquella piñata colgada mire tiene como dos años colgada ya no le cayó el papel porque no tenemos pechales dulces porque él quería su piñata que se las iba a regar para hacerle su fiesta y le digo no van a invitar a nadie van a hacer sus dulces suyos nada más y le digo aquí se las voy a poner afuera para que los ya ni a nadie vamos a invitar a ir nada más para ustedes tiene como dos años ahí colgada porque... pues se han pasado cumpleaños pero... sí, sí, sí la piñata mire dos años colgada ahí ahí está colgada hasta le cayó los papeles ya si son viejas ¿cuál ha sido su desesperación a veces señor? cuando de esas veces que no encuentra algo que hacer y no hay que comer en la casa? eso es lo que más lo desespera a uno siempre que me levanto pues voy a... a ver a ver qué hay para... para la comer a las criaturas porque pues ellos no tienen la culpa los tiempos de Dios son perfectos sí, sí, pero en veces le digo yo yo no sé qué le debemos a mi padre yo le digo que nosotros le echamos ganas de una forma le echamos ganas de otra si no sabemos adelante no sé qué es lo que tenemos no sé qué es lo que nos pase yo le digo a ella ya 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 de plano le digo ya quisiera morirme ya no estar viendo esto es triste no se crea me lo han abierto la cabeza me lo avientan contra la pared le dejan el ojo morado pero él no... yo da igual que él no pelea en veces sí me dice es que tú no quieres que pelee pero sí me pegan y me dicen cosas bien feas me dicen que le huelen los pies que se les sale el olor muchas cosas feas el bulet contact también se lo hallaron ahí en la recicladora tiene de dos le les quitamos las hojas la libreta tiene de dos hojas porque le añiden de otra libreta porque son de... le ponen de una y de otra y así hacen la libreta y uno mira las hace gruesotas las hace gruesotas fíjate de todo lo que le quita otra le hace sí sí de ahí de ahí le hicimos otra y luego las... para pegar las hojas mira mami lo que hacen miren yo lo que decía mira lo que dice ella como quitan las hojas de otras libretas sí lo cuecen miren tiene hilo y aquí están las hojas o sea está abierto nada más para que no se caigan que no se tiren el saber cómo cómo le hacen el esfuerzo que hacen ustedes para que los niños tengan tengan estudio miren aquí están ustedes hacen las libretas aquí están los hechizos todas así están sí o sea que mi hijo trae un montón de libretas que tienen hojas y ya ellas se ponen y las quitan y ya las acomodan y las cosen y yo trato de que lleven lo mejor que pueda con lo que traté le dije a ella se las voy a arreglar así le digo el papel ahí estaba ya ve que se quebra y el hule no pegaba y así lo pegué le dije así como vayan no hay y ahí miren Dios me ayudó a que me salieran bonitas y si le quedaron bonitas sí le quedaron bonitas muy parejas y es igual desbaraté las que estaban sucias y las pegué y las cosí porque ya el resorte pues el resorte viene aplastado así como este miren y como le comento de esa hora pues yo voy a trabajar por ejemplo mañana de 8 a 3 pero sin sueldo porque ya lo deben sí se le abren los cielos sí sí vean 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 cómo está la mochila de la niña mire no es mucho a lo mejor pero de algo le va a servir de periodo para que compre mañana huevito que compren tortillas y que compren frijolitos para que desayunen rico muchas gracias y no pierden la fe Dios es muy grande y y créanme que todavía habemos gentes buenas aquí que de una u otra forma somos conscientes a lo mejor no hemos sufrido tanto como ustedes pero al menos sabemos respetar y sabemos comprender un poquito de lo que nos ha comentado entonces échale ganas este Dios está con ustedes y y vienen tiempos mejores yo sé que sí y y no se rindan no dejen no escuchen a las personas que los ofenden o que les dicen cosas malas ustedes ignórenlos porque la gente da lo que tiene en su corazón y claro está que esas personas tienen basura en su corazón entonces y ahorita que se fue ya se puso a llorar porque decía mamita ya se fue el chango y yo tenía ganas de leche estaba llorando pero es que yo tenía ganas de leche y unas galletas y se metió llorando ¿cuándo? ahorita ¿qué pasaban? pero es que yo no los había visto y ellos andaban miedo ¿pasamos por aquí? sí es que manos perdidas sí es que como estaba oscuro y se puso a llorar es que yo quería lechita y galletas y se puso a llorar ¿quién dijo esto? es la línea chiquita dulce ya son muy agradecidas ¿qué crees leche? ya te dejamos para la leche y tus galletas